A continuación, un diseñador quiere demostrar que su producto resiste hasta la mordida de un tiburón. Soy Diego Cárdenas de Bamboo Cycles y estas son las bicicletas de bambú. Soy diseñador industrial, conocí muy bien el material y me di cuenta que era un material increíble. Es un recurso sumamente renovable que genera 30% más oxígeno que los árboles, además de que en compresión tiene el doble de fuerza que el acero. Otra cosa interesante es que el bambú, por ejemplo, dentro de bicicletas, absorbe hasta cuatro meses más vibraciones que la fibra de carbono, haciéndolo a la bicicleta más cómoda. La primera la hice en 2007 y desde ese momento hasta ahora hemos vendido 800 bicicletas en más de 20 países. Para el año que entra, 2017, queremos vender 1.200. Estoy buscando poder llegar al mercado internacional y además 6 millones de pesos para poder tener capital de trabajo, poder tener también una campaña de comercialización inteligente y otras cosas. A cambio de este dinero y de esta asesoría, lo que estamos ofreciendo es el 10% de la empresa. Me gustaría que si alguno de ustedes quisiera, los invito a probar las bicis y a conocerlas. Yo sí. Adelante, por favor. Este es bambú de Yucatán, de la especie que utilizamos. Es muy fuerte. No, bueno. ¿Viene concurso incluido? Airbags. Las rueditas para que no se caiga. A ver, Diego, ¿por qué me choca el pie con la llanta? Bueno, esta a lo mejor no es tu talla de bicicleta. Yo creo. En la ciudad los espacios son muy reducidos. Parte del diseño es que es 5 centímetros más corta que las bicicletas normales. ¿Cuánto vale una bicicleta de estas al público? El precio de esta bicicleta es de 14.100 al público. ¿Contra una de cuánto? O sea, una igual de acero, ¿cuánto vale? A lo mejor la encuentro en 3.000. Pero no ese es el mercado al que vamos, ni ese es el tipo de producto al que estamos fabricando. ¿Tienes otros competidores fuera de aquí? En México, no. En el mundo, sí. ¿Cuánto es tu costo? La utilidad vendiéndole nosotros a distribuidores es del 35%. O sea, te cuesta como 5.000 pesos más o menos la bicicleta. Más o menos. Le estás dando un precio alto, te estás cumpliendo en un producto de lujo y no cumple el propósito de, entiendo, de la parte ecológica, que es masificar el uso de la bicicleta. Creo que es difícil comparar este producto con un producto de entrada y bicicletas mucho más baratas. Pero, ¿por qué compraremos una bicicleta de 14.000 pesos de bambú? O sea, ¿cuál es la razón específica? La razón específica es porque a ti te gustó, porque tú la quisiste, porque funciona, porque es la bicicleta más cómoda que va a haber en el mercado y porque quieres dar un mensaje. No todo lo que se trae de Asia es lo que tenemos que consumir porque es lo más barato. ¿Qué porcentaje de campaña de mercado traes de marketing para poder convencer a la gente que te compre por el beneficio ecológico? Bueno, el beneficio ecológico se entiende muy rápido. Esa parte no la veo como que sea el centro de nuestra campaña. Pero es el centro de tu producto. Sí. Algo que también me preguntan mucho, por ejemplo, es si aguanta. Me da gusto que nadie aquí lo haya dudado. Pero lo que entiendo es que tenemos que convencer a la gente que el producto vale 14.000 pesos por el beneficio ecológico, no por la bicicleta. Porque vale 5.000 contra 14, es tres veces más. ¿Cuál es tu capacidad instalada? O sea, ¿cuántas bicis puedes fabricar? Actualmente con mi equipo de trabajo, 20 bicicletas al mes. Te felicito porque el diseño se ve bastante cool, está bonita la bicicleta. Realmente no veo yo masivamente productos de 14.000 pesos, se me hace cara. Es muy probable que yo sea un cliente tuyo, pero como inversionista estoy fuera. Muchas gracias. Felicidades por tu producto. Creo que tienes un reto en poder escalar la producción garantizando la calidad. Tener los recursos naturales que vas a necesitar, la gente para poderlo armar. Y aún así, las 1.200 te van a dar una facturación de 16 millones. Y creo que todavía tienes el reto de llegar ahí. Entonces, por esa falta de posibilidad de escalar en un corto periodo, yo también estoy fuera. Listo. Muchas gracias. ¿Cuánto en lana vas a vender este año, 2016, y cuánto vas a ganar para que tu empresa hoy valga 60 millones de pesos? Estás valando a las 60 millones y tus utilidades van a ser 3 millones. O sea, 20 veces. Si tuvieras las mismas utilidades, yo recuperaría mi inversión en 20 años. Por esa razón, y porque casi me caigo, porque la rueda está muy cerca de los pedales, por esas razones yo estoy fuera. Ana Victoria está fuera, Arturo está fuera, yo estoy fuera. Queda Carlos y Jorge para que los intentes convencer. Yo por lo pronto me quedo fuera. Muchas gracias. Mira, me gusta mucho la idea, sobre todo por el bambú. Pero no me acaba de convencer, ni la evaluación, ni el precio. Yo estoy fuera. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios. No es la bicicleta de su talla, y creo que trae unos zapatos enormes. Entonces, su zapato chocó con la llanta. Eso le hizo a él pensar que la bicicleta está mal diseñada. Está mal proporcionada, y el rollo de, porque en la Ciudad de México hay mucho tráfico, entonces hay que hacerla chiquita, pues el rollo es que esté flaca, no chiquita, ¿no? O que le pongan dos rueditas atrás también. O que le pongan dos rueditas atrás. De todos modos, esto se va a hacer, lo voy a lograr, y esta no era mi oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!